hola hola chicas chicos quiero mostrarles lo hermoso que están a esta pelea yo hice este trasplante con ustedes y quiero mostrarles cómo van miren esta preciosura de acá esta me la mandó mi amiga miren aquí tengo la aloe vera también donde estoy haciendo el trasplante esta me la mandó una amiga pero no me acuerdo bien su nombre de ella como es que se llamaba y miren qué bonita va aquí me va a dar floración creo muy preciosa bien bonita aquí están las otras miren este ya me la mandó también y la verdad que aquí está bien bonita y pegó y se acuerdan de este trasplante que hicimos miren cómo va precioso ya me dio hojas miren sus hojitas bonitas muy hermoso lo voy a estar metiendo adentro por acá tengo el ginger también este lo fuimos a traer allá lo fuimos a traer allá donde compré no no compré sino que lo encontré tirado y me lo traje y aquí tengo los que me mandó ella me mandó este también me mandó estos de aquí también los puse aquí aquí están miren precioso y por acá tengo también este otro que ya me había mandado muy lindo miren cómo va no sé cuál es este pero ella me lo envió y va bien bonito aquí tengo unos culantros tengo chile picante y por aquí tengo esta belleza también miren está muy precioso